Música Cuenta la leyenda que ellos se gustaban Y que se conocieron una mañanita Donde golpea las olas a María Guevara En esa hermosa isla de Margarita Él era el pescador de grandes sueños Ella era una de las musas del Paranazo Dicen que llegó de la ciudad a conocer la isla y nada más Pero su corazón quedó atrapado Él siempre fue noble y caballero Entregó su vida y no te quiero Y como ella tuvo que regresar a los ruidos de la capital El hombre me se toce tan solo Canta y no pare buscarla No dejes soñarla Y de vez en cuando le dan ganas de llorar Canta y no pare buscarla No dejes soñarla Canta, se da un trago y le dan ganas de llorar Cuenta la leyenda que en verdad se amaba No había cuatro estaciones solo primaveras Y aunque fue solo un viaje de fin de semana Se alejaron los cielos en la ribera Él siempre fue noble y caballero Le entregó su vida y no te quiero Y como ella tuvo que regresar a los ruidos de la capital El hombre me se toce tan solo Canta y no pare buscarla No dejes soñarla Y de vez en cuando le dan ganas de llorar Canta y no pare buscarla No dejes soñarla Canta, se da un trago y le dan ganas de llorar ¡Va pa allá! Cocinando con Aldo Y viene la cumbia ¡Vamos, Juancho! ¡Ponla a bailar! ¡Cumbia! ¡Va pa! Canta y no pare buscarla No dejes soñarla Y de vez en cuando le dan ganas de llorar Canta y no pare buscarla No dejes soñarla No dejes soñarla Canta y no pare buscarla Y le dan ganas de llorar ¡Va pa allá! Canta y no pare buscarla ¡Va pa allá! que soñarla, canta, se da un trago y le dan ganas de llorar.